No, 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 wey, no, estoy por voltear a verte, mamón. Si te mueres no grites. Es que no me había muerto todavía. No mames este güey. Ay, me asustaste. Sube, señor. Ay, me asustaste. Ay, me asustaste. Oh, no. Chinga, mamón. Oh, se cayó mi celular. Por meco. Por meco. Ay, otra vez, me pasó lo mismo. Oye, gracias por dejarme. Estaba esperando poder medirte. Ahora sí me fui. No mames, güey. Ah, güey. Me dio el puto beso, mi mierda. Uy. Nah, nada, amigo. Güey, ¿por qué? Ay, chinga tu madre mamada. O sea, me fui para arriba y no me mandó para arriba. Hizo, o sea, hizo como que me mandaba para arriba y me estrella contra el carro. ¿Qué pedo hay el carro? 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 Ajá, porque ya vamos a llegar. Sí, adoro. Lo que tú digas. Lo que tú digas, papi. No, pendejo. No, pendejo. No, mames. Eres imbécil, Adolfo. Sí, perdóname. Prometo que ya voy a cambiar. No, mames, Adolfo, estúpido. Es que eres tontísimo. Me cago en tu puta madre. Ahorita te recupero, amigo. Don't worry. Be happy. I want to be happy. Tú, 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 tú. Estás bien. Me gusta muy lejos. No, estoy en Ohio. Márcame un contrato, güey. ¿Qué pedo con tus niveles difíciles? Ya, güey. Ya, por favor. ¿Qué? Bravo. Gracias ¿Se le da? Sí, se le da ¡Wey! ¡No mames! ¡No mames! ¡Hijo de puta! ¡De vuelta al combate! ¿Qué? ¡Here we go again! ¡Like I want me more than friends! ¿A dónde vas, güey? ¿A dónde vas? Aquí por armas Ya complicadas, 4 horas solo me quedé 4.20 ¿4.20? ¡4.20! ¡4.20! ¡Qué cosas, qué cosas!